Evangelio de hoy, jueves 29 de diciembre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción. Para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos en Cristo, para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios, y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida, pongamos atención en los siguientes cuatro puntos. En el primer punto de la reflexión, pensemos en estas bellas palabras del cántico de Simeón, Al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Este cántico es precioso porque expresa la plenitud que nos trae el Señor, nos expresa en unas simples pero bellas palabras. El Señor Jesucristo es la luz que ha venido del cielo para iluminar a toda la humanidad, especialmente a aquellos que no le conocen. Dios quiere llegar a todos, tocar y despertar a todos los corazones, porque sólo de Él viene la salvación. Es preciso que todos le conozcamos. Sin embargo, ¿qué estrategia distinta a la que hubiéramos aplicado emplea a Dios? Siempre nos resulta difícil de comprender, si no nos sacudimos de los parámetros mundanos que rigen nuestra conducta. El Señor pone en tela de juicio toda la estructura social, cultural y económica que hemos armado. Ellas no corresponden al plan de Dios. De allí que su manifestación no guarde correspondencia con lo que nosotros hubiéramos esperado. Él es el rey. Sin embargo, no encontraremos en su comportamiento parangón con ningún rey, emperador, presidente o gobernante de la tierra. Y es que tal como le dirá Pilatos, su reino no es de este mundo. Esta afirmación no puede decirnos solamente que corresponde a otro mundo distinto en el tiempo y el espacio. Lo que debemos entender va mucho más allá. Es mucho más profundo y exigente. Hemos de independizarnos de los conceptos y definiciones que manejamos para entenderlo. En otras palabras, solo lo entenderemos si nos liberamos de las anteojeras que llevamos todos desde que nacemos y creemos en este mundo. Hemos edificado una civilización que no corresponde a los planes de Dios. En el segundo punto de la reflexión, pensemos en estas palabras. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción. Jesús es la luz del mundo, es el modelo para cualquier contexto, su doctrina funciona en cada rincón del mundo. Pero las sociedades en las que nos desarrollamos se mueven por valores distintos a los que nos enseña el Maestro. Tenemos que cuestionarlo y demolerlo todo para edificar la nueva civilización en la que ha de estar el amor en el centro en vez del dinero. No nos damos cuenta, no somos conscientes, sin embargo, esta es la verdad que nos trae Jesucristo. Por eso Él nos dirá que tenemos que nacer de nuevo. ¿Entendemos? Esto es crucial. Mientras mantengamos los mismos esquemas culturales, sociales, filosóficos, éticos y morales, nuestro mundo estará condenado a la perdición, a la destrucción y al caos. Esto no guarda correspondencia con el fin para el cual fuimos creados por Dios. Él en su infinita misericordia y sabiduría nos creó para que seamos felices, alcancemos la plenitud y vivamos eternamente. Solo el amor nos conduce a este fin. En el tercer punto de la reflexión, pensemos en el amor como la herencia que nos deja al niño Jesús con la luz y alegría que nos viene a traer. Amar es estar dispuesto a darlo todo por el prójimo, incluso la vida si es preciso. En este mundo, hemos confundido amar con placer o con querer. Ambos vocablos ponen el acento en la satisfacción personal y egoísta. Amar, por el contrario, exige dar, entregar, desprenderse. Quienes actualmente y a lo largo de la historia han acumulado poder y riqueza, se distinguen de los demás por eso precisamente, y no están dispuestos a desprenderse de un solo gramo de lo que tienen, porque en ello cifran su felicidad. En ello han depositado su fe y su confianza. Son, en realidad, idolatras. No están dispuestos a creer en un Dios que les exige desprenderse. En un Dios que pone en tela de juicio su forma de vida. Por eso se crean sus propios dioses y confabulan. Persiguen y le quitan la vida a Cristo y sus seguidores. Ellos buscan a un Dios que consagre sus vidas tal como son, que les ofrezca continuar con el esplendor y el lujo egoísta en el más allá. El maligno se los promete y aunque sabemos que no habrá de cumplir, porque es el rey de la mentira, la oscuridad, el engaño y la perdición, prefieren seguirlo. En el último punto de la reflexión, pensemos en la importancia de Jesucristo como signo de cambio y renovación. Muchas veces caemos en los engaños que nos pone el enemigo, sobre todo quienes tenemos algún poder y riqueza. Vemos con escepticismo las promesas de Cristo. No nos parecen tangibles como lo que sí podemos contabilizar y pesar. Por ello, nos acomodamos al mundo sin dejar de mirar de reojo a Jesús. Jesucristo es señal de contradicción. Hemos de convertirnos y hacer la voluntad de Dios para salvarnos. Convertirnos no puede ser entendido de otro modo que dejar de hacer lo que hasta aquí hacíamos. Cambiar, nacer de nuevo. No podemos nacer de nuevo si no nacemos de agua y espíritu santo. Es decir, que este volver a nacer solo es posible como gracia de Dios que actúa sobre quien la invoca. El bautismo es eso. Este cambio no es posible sin el espíritu de Dios. Él es el artífice de la conversión. Por ello, es necesario creer. Es necesaria la fe en Dios. Ahora con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Reconozco que Jesús es la luz que viene a sacarme de la oscuridad de este mundo? ¿Estoy dispuesto a que Cristo renueve y revolucione mi interior para poder estar en sintonía con las exigencias del reino? ¿Qué cosas debo cambiar de mí para poder estar del lado del Señor? Oremos, Padre Santo, danos fe para creer que la salvación y la vida eterna son posibles, si partiendo de la palabra del Señor, nos dejamos transformar por Jesús para entrar al reino de los cielos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.